me puede escribir ver puede escribir y yo le puedo ayudar a a instalar el software entonces este a veces hay fallas que quedan que es cuestión nada más de detalles lo podemos resolver yo le puedo ir diciendo o inclusive un caso extremo este yo me puedo conectar o meterme a su máquina para para solamente de la instalación y abro así que para empezar voy a voy a empezar con lo que ya hemos visto que son modelos de transporte estos son los ejercicios que ya hicimos en su momento recuerden que los hicimos por ya sea modelos de aproximación de voguelo también lo vimos por esquina noroeste quizás son de los de los métodos más comunes ya sin embargo hay otros métodos tengo esto acá porque lo que vamos a tomar digamos como como información para la resolución del ejemplo que yo voy a explicar y para empezar voy a voy a entrar aquí al programa algo importante si se acuerdan que habíamos estado trabajando en el módulo de o al menos hicimos algunos ejemplos en el módulo de programación lineal ya que básicamente para modelos matemáticos ya sin embargo este ahora para problemas de transporte vamos a ver otro módulo ya aquí ya lo tengo pero seleccionado ahora pero igual si usted no lo tiene seleccionado se va aquí donde dice win qsb y aquí va a seleccionar dentro de todos estos diferentes módulos que resuelven diferentes tipos de problemas verdad de ahí va a entrar donde dice modelo de red network model y verdad entonces entra ahí y nos va a salir ya a la ventana similar pero cuando usted le da nuevo problema le sale esta ventana donde hay diferentes tipos de problemas diferentes tipos de de temas o problemas para la resolución de problemas entre ellos por ejemplo aquí habla de flujo de red problemas de transporte que es lo que nosotros estamos viendo problemas de asignación se acuerda método húngaro problemas de asignación lo que va a salir en el examen del próximo martes ya luego por ejemplo el ruta más corta ya problemas de la ruta más corta este que ese es el tema que hoy espero yo explicarles este el primer ejercicio ya vamos a ver si nos alcanza el tiempo si no en la próxima clase vamos a ver que es un tema que vamos a evaluar ya en el examen parcial que es la ruta más corta luego también problemas de máximo de flujo problemas de árbol estos problemas el problema del famoso viajero son ejemplos que que están en todos los libros pero que quizás los temas más comunes o los más utilizados y que los cuales nosotros vamos a ver son problemas de transporte problemas de asignación que ya los vimos y problemas de la ruta más corta ya que todos están orientados a a logística ya por ejemplo a reducir costos de distribución o también problemas de asignación cuando yo quiero reducir costos de asignación para algún ejemplo vamos a ver por ejemplo la cuestión de problemas de transporte ya ustedes le da ahí problemas de transporte y este aquí va a ver normalmente ya sale minimización porque básicamente todos los problemas son de minimización pero aunque yo les decía en algunos casos podría haber maximización pero en esos casos ya solamente la metodología que hemos visto pues cambian por completo entonces nosotros nos vamos a enfocar en la minimización por lo tanto eso no lo cambiamos y luego este vamos a encontrar aquí dos opciones que una es que nosotros podamos ingresar los datos el formato de los datos de entrada dice es uno a través de un formulario una matriz de un formato de un formulario y el otro a través del método gráfico hay dos formas de resolver problemas de transporte bueno le vamos a poner acá ojo con esto porque estos son los ejemplos estos son los modelos de transporte digamos tradicionales lo que hemos visto no es la solución de la tarea eso es la tarea en sí este es más como modelo matemático que se resuelve pero es usted también lo va a investigar va si no yo le haría la tarea acá aquí estamos resolviendo problemas de transporte de los que hemos visto entonces vamos a colocar acá los números digamos de las de las plantas o de los orígenes y los números de los destinos ya porque son problemas de distribución según el ejemplo teníamos por ejemplo tres plantas verdad tres plantas creo que si eran tres y cuatro destinos entonces vamos a colocar eso tres orígenes cuatro destinos y ojo que yo le di que los resuelven forma de matriz quizás esta es la forma más sencilla es la forma más sencilla de resolver imagínese solamente sale una tabla donde yo nada más debo de colocar los costos en toda esta información luego acá las demandas y acá las ofertas nada más y ya le da resolver y ya estuvo ahora hay algo bien importante este y es este el hecho de que este software nos permite resolver modelos de transporte pero así como el primer ejemplo que hicimos si se acuerdan que es este el primer ejemplo que hicimos no teníamos ningún tipo de este de restricciones ya no tenía ningún tipo de restricciones a no ser porque podría ser digamos una restricción de de que no había una ruta permitida por ejemplo pero incluso en el primer ejemplo no había nada ya es decir no teníamos una restricción que por ejemplo de Cleveland a Chicago debería de ser por lo menos tantas unidades no ya de ese tipo no lo podemos resolver acá ya aquí no podemos meter ese tipo de restricciones la única restricción que podemos meter es que no se pueda de un lugar a otro por ejemplo si de la planta 1 al centro de distribución 2 no se puede usted lo deja en blanco pero no podemos agregar que este sea mayor al otro ni nada de eso cuando es así para resolverlo a través de este software la única forma es a través de un modelo de programación lineal se va al módulo de programación lineal y ahí inserta el 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 modelo matemático que ya vimos cómo se saca un modelo matemático de un problema de transporte que por cierto va a salir en el laboratorio entonces en este caso no hay de ese tipo de restricciones de la única que pudiera ver es que no hay no es permitido de un origen a un destino este una una planta no 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 puede digamos enviar a un centro de distribución que no es permitido pero bueno vamos a colocar acá 3 2 7 6 por ejemplo los datos los costos 3 2 7 6 luego 7 5 2 3 7 5 2 3 7 5 2 3 luego teníamos 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 y 500 y 500 perdón 5000 6000 2500 5000 6000 y 2500 y la otra 642 2000 y 1500 ¿verdad? básicamente ahí está ¿verdad? así de fácil sin necesidad de hacer tanta cosa ¿qué sigue? bueno vamos a darle acá donde dice resolver y aquí hay una opción y es dice selecciona el método inicial de solución esto si uno lo quiere ¿no? automáticamente él ya le sale que usted sea a través de del método de la columna mínima ¿ya? que va buscando siempre los menores valores pero hay otros métodos de por si nosotros solo hemos visto uno de los métodos más conocidos que son por ejemplo el de la esquina noroeste que es éste ¿ya? ¿ya? y también está el método de aproximación de Vogel ¿ya? pero hay un método de aproximación de Russell hay un mínimo la matriz mínima ¿ya? columna mínima fila mínima hay varios métodos ¿ya? sin embargo nosotros vimos Vogel y esquina noroeste por ejemplo yo le puedo dar esquina noroeste y le doy resolver y me da ahí que esto nos da 39.500 para el valor y ahí me está dando de cada uno eh ya veamos yo creo que aquí dice 3.500 vamos a ver lo vamos a poner acá 39.500 dice 6.000 4.000 2.000 2.000 1.500 5.000 6.000 y 2.500 ¿ya? 5.000 6.000 y 2.500 3.2.7.6.7.5.2.3.2.5.4.5. ahí está bien eh le vamos le vamos a dar por ejemplo aquí usted le puede dar que resuelva bueno este es el 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 de el gráfico de solución si usted lo quiere ver también si lo quiere resolver tabla por tabla eh aquí habla de 55.500 ¿verdad? el método que es este que vimos acá es lo que nos dio acá miren 55.500 por el método de de esquina noroeste si uno le da resolver nada más le hace la opción más óptima esa es la ventaja del software ese 39.500 que nos dio es la es la opción óptima aquí le dimos en la la versión de resolver paso a paso este es el método de la esquina noroeste el valor eh que nos da es 55.500 que es lo mismo que nosotros hicimos acá ¿verdad? 55.500 ¿ya? entonces si se fijan es mucho más fácil ¿verdad? es mucho más fácil resolverlo ¿ya? lo mismo eh si usted solamente le da la resolución mire le da un valor completamente diferente es lo que hablábamos en algún momento de de por ejemplo de 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 las metodologías que estas metodologías que hemos visto son metodologías que le dan soluciones factibles más no la solución óptima lo mejor para que usted resuelva eh un modelo de transporte en su momento es que utilice el modelo matemático o en todo caso por ejemplo solver excel ¿verdad? que es el que más está a la mano y entonces este esos esos métodos puede utilizar para encontrar la mejor solución ¿verdad? ya eh a mano los métodos más comunes son por ejemplo esquina noroeste y este aproximación de Google ya entonces por ejemplo si yo le doy eh aproximación de Google aquí nos da 42 vamos a ver si creo que este no lo hice aquí estaba 42 mil por aproximación de Google entonces ahí puede ver usted que si lo tiene correcto ¿verdad? pero si se fijan la forma correcta de resolverlo es le da acá resuelve le meto inicial y no le da resolver porque si le da resolver el software creo que esto es un error del software porque el automáticamente siempre le da la opción eh la mejor opción ¿ya? y lo ideal es que si usted selecciona acá el método de solución pues le diera el... si yo le estoy seleccionando esto me diera la resolución por eso ¿verdad? pero bueno eso ya es cuestión del software entonces aquí usted solo lo selecciona le puede dar ok y aquí le da resolver eh la tabla ¿verdad? y ahí si le da el valor de... eh aproximación de Vogel que en este caso era los cuarenta y dos mil que nos dio a nosotros acá claro ¿por qué puede resolver este ejercicio? porque no tiene restricciones ¿ya? lo puede resolver ahí directamente no tiene... el ejercicio segundo fue el que yo le puse con restricciones ¿ya? ese si no lo podemos resolver a través de esta... de este software si se puede pero no a través de este módulo de red sino que tiene que ser a través del módulo de programación lineal metiendo el modelo matemático ¿ya? que también vimos como se... como se... se saca ¿no? ¿qué otra forma hay de resolver este tipo de modelos? bueno también lo que veíamos al inicio ¿verdad? que decíamos un problema de transporte pero este... lo vamos a poner a través del método gráfico le voy a poner aquí el ejemplo el número de recursos que serían... perdón... de orígenes que serían 3 4 eran los... destinos ¿verdad? y va a aparecer esto ¿ya? esto lo que nos permite es poder... eh... elaborar digamos el diagrama de red inicial y a partir de eso encontrar la solución ¿ya? es diferente bueno y lo hice una vez ¿verdad? que cuando vimos la solución me arroja el gráfico de solución ese es 1 ¿ya? sin embargo este... en este caso eh... me permite hacer el modelo de red inicial ¿ya? entonces como yo le di por ejemplo que eran 3... yo doy unos 3 clics acá doble clic doble clic doble clic y doble clic ¿ya? y esos son digamos los 3 orígenes de... eh... del... del modelo y luego le voy a dar otro doble clic acá otro que con esto lo que estoy poniendo es eh... los 4 destinos ¿no? este 1 no me lo agarra ya bueno... hasta abajo me lo agarró bueno... ahí lo vamos a dar entonces este... ahí están los 4 ¿no? entonces yo perfectamente puedo seleccionar 1 y ponerle los... los nombres ¿verdad? voy a poner así más fácil planta... planta 1 y cuál era por ejemplo la capacidad de la planta 1 aquí también nos permite aquí al lado... al lado... eh... derecho de su pantalla eh... le estamos poniendo el nombre le vamos a poner la capacidad que en este caso planta 1 era 5 eh... 6 y 2.500 5, 6 y 2.500 entonces le vamos a poner acá 5.000 ah perdón... si era capacidad ¿verdad? si capacidad... 5.000 luego... selecciono aquí la 2 esto será 6.000 le damos ok ok... luego la planta 3 y la planta 3 dijimos que era 2.500 si no lo recuerdo y ahí me aparecen ya los nombres de los nodos este... y luego los destinos en los destinos bueno yo le voy a poner CD1 ¿verdad? centro de distribución 1 por ejemplo CD1 y luego viene acá aunque dice capacidad es la demanda ¿ya? las demandas que tienen son 6, 4, 2 y 1.500 6, 4, 2 y 1.500 entonces le vamos a poner... ¡ay ojo! cuando es demanda aquí para... el diagrama yo lo tengo que poner en negativo si se fijan por eso aparece capacidad y entre paréntesis dice más y menos porque cuando es oferta se le pone con signo positivo no se le pone signo pero cuando es demanda se le pone signo negativo entonces en este caso sería menos 6.000 que era la... la primera ¿no? ¿si? luego digamos el CD2 era 4.000 negativo ¿verdad? y luego... 2.500 menos 2.000 y por último en el CD4 menos 1.500 y ahí ya tengo yo las capacidades y las ofertas y luego ¿qué voy a hacer? bueno voy a trazar de un lugar a otro voy a darle un clic por ejemplo a la planta 1 y al centro de distribución 1 ¿ya? y es lo que me hace es trazarme la... el arco diciendo de allí de la planta 1 al centro de distribución 1 repito que aquí si se pueden poner nada más restricciones pero nada más de no... rutas no permitidas ¿por qué? porque... si yo no puedo de la planta 1 al centro de distribución 2 no lo pongo ¿ya? sin embargo solamente pongo digamos del centro de distribución al centro de distribución 3 y ahí sí va o de este al otro y así sucesivamente para cada uno solo le doy un clic lo mantengo presionado y lo voy soltando y ahí tengo yo mi... mi diagrama ya una vez yo tengo acá mi diagrama aquí me aparecen ya por ejemplo desde dice el nodo tal hasta el nodo tal y yo voy a ponerle el costo ¿ya? por ejemplo de la planta 1 yo quiero poner los diferentes costos en este caso al centro de distribución 1 ¿ya? los costos eran 3 2 7 6 aquí le voy a poner 3 le doy ok al centro de distribución 2 yo en este caso solo para hacer ejemplo puse que no se podía ¿ya? pero luego está el centro de distribución 3 digamos le voy a poner 7 y luego al centro de distribución 4 creo que era 6 bueno aquí creo que ya estoy hasta inventando los los costos pero la idea es explicar ¿verdad? porque lo que pasa es que al quitar una ruta automáticamente no vamos a dar lo mismo pero creo que era 376 si está bien 376 bueno le podemos poner esto solo para lo vamos a poner y esto era 2 dice así lo hacemos tal cual está ahí luego sería 7 5 2 3 de la planta 2 al centro de distribución 1 7 5 2 3 7 5 2 y 3 y ahí me quedan ya los costos para la segunda y luego para la planta 3 nada más los costos eran de 2 5 4 5 2 5 4 y 5 y ahí ya está todo y una vez usted ya tiene todo ahí ya lo puede resolver le podemos dar aquí resolver el problema y miren vuelve otra vez a salir el método este que es el método más óptimo 39500 no hacía nosotros por ejemplo al resolverlo a través de por ejemplo de pogg ya eh nos daba siempre eh los eh aquí creo que le di tabla por tabla no next interacción ahí nos va dando las interacciones no 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 me arroja pero no me da el total no sé por qué solución inicial próximo bueno esquina noroeste le vamos a poner igual acaba nos da la tabla pero no da el el así está bueno eso son fallas ahí del problema del programita porque no me da la la me da las tablas de solución hay que calcularlo uno ahí está medio chueco eso pero bueno ya me trago esta cosa aquí siempre cuando grabo uno se bueno la idea de 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 ver esto y siempre me gusta a mí mostrarlo es para que ustedes este conozcan ver ahí tienen ya la mano el hecho del uso y la resolución de los problemas a través de en este caso transporte a través de del software este igual si por ejemplo es otro con con restricciones a través de programación lineal que ya vimos cómo se resuelven de esa forma y todos los temas que vayamos viendo por ejemplo ya vimos modelos matemáticos metodográfico las tablas de sensibilidad más adelante más adelante que veamos ruta más corta también lo vamos a ver siempre les voy a ir mostrando cómo resolverlo para que quede ahí y en el caso de excel si bueno en el caso del transporte ustedes lo pueden investigar pero el problema del transporte es igual bueno bueno vamos a ver ahora no sé bueno no sé si hay preguntas de esto al final esto muchas veces no 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 da inquietud voy a borrar esto porque ya está él no da inquietudes porque muchos no lo están haciendo en el momento o tal vez ni han instalado el software pero este la idea es que quede al menos grabado por si ustedes lo 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 después quieren practicar para resolverlo los mismos ejercicios que pueden estar haciendo de las guías para el laboratorio las pueden resolver ahí para ver si está bien lo que están haciendo ya vimos lo que hace a través de una matriz mete los datos y ahí puede usted este ver si lo que está haciendo está bien bueno vamos a ver ahora un tema que es los modelos de red siempre pero dentro de los modelos de red hay varios tipos de problemas más adelante vamos a ver CPM PERT ahora vamos a empezar con modelos de red básicos y que son modelos de redes este de ruta más corta pero vamos a dar una breve introducción a todo lo que son modelos de red para empezar los modelos de red y se permiten la resolución de múltiples problemas de programación matemática mediante la implementación de algoritmos especiales creados para tal fin conocidos como algoritmos de optimización de redes recuerden que un algoritmo es una secuencia paso a paso un proceso ordenado sistemático para resolver un problema para llegar a la solución de un problema si se fijan todas estas metodologías que vamos viendo en IOP son así ya se acuerdan de de simplex dos fases eran tablas hasta llegar a la solución el húngaro lo mismo son tablas hasta llegar a la solución dos fases perdón este google tablas hasta llegar a la solución esquina noroeste igual esa cada una de esas tablas son los famosos algoritmos son las interacciones que al final completan un algoritmo lo mismo para modelos de red ya vamos a hacer una tabla donde vamos a ir resolviendo paso a paso hasta llegar a la solución óptima dentro de los problemas más comunes dice resueltos mediante la modelación de redes se encuentran los ya vistos modelos de transporte que ya lo vimos trasbordo que es lo que usted va a investigar ya de tarea y además de los muy conocidos modelos de determinación de cronograma de actividades para proyectos como lo son el PERT el CPM igual vamos a ver por ejemplo ruta más corta que es lo que estamos vamos a ver a empezar a ver ahora y también por ejemplo otros temas como por ejemplo en dinámica determinística cuando veamos toda la parte dinámica determinística y vamos a ver modelos de asignación modelos de por ejemplo por ejemplo de contratación de personal modelos para reemplazo de equipos y maquinarias modelos financieros todos esos tipos de modelos también se representan a través de modelos de red para entender los conceptos básicos de la teoría de redes y bueno hablar de ciertos términos porque dependiendo si hay ejercicio bueno más que todo en los libros a mí ustedes ya saben no me gustan los ejercicios matemáticos es decir algo mecánico que aquí está resuélvalo eso no le va a servir de nada lo que le puede servir es un modelo que lo haga pensar un ejercicio que lo haga pensar que usted haga el modelo etcétera entonces en el caso de la de ese tipo de problemas hay ciertos conceptos que hay que entenderlo por ejemplo una gráfica ya se entiende que es una serie de puntos llamados nodos que van unidos por una línea llamada ramales o arcos esto ya lo habíamos visto en una forma introductoria cuando vimos los modelos de transporte yo se los expliqué los nodos y los arcos que son los todo lo que forma una gráfica o un modelo de red una red dice es una gráfica que representa algún tipo de flujo en sus ramales lleva una dirección ese es un modelo de red si se fijan en el modelo de transporte básico había una dirección los arcos llevaban la punta de un lugar a otro es decir de dónde salía el producto hasta dónde llegaba en las redes se usa una simbología específica para notar su tamaño y elementos que la constituyen dicha notación es NA donde N representa el número de nodos y la red y A representa el número de arcos por lo tanto la nomenclatura de un modelo de red para este es cuánto si nos dice que la notación es NA donde N representa el número de nodos y A el número de arcos estamos hablando que esta es una red de 7 11 7,11 7 nodos 11 arcos esa es la notación 7,11 una cadena dice una cadena corresponde a una serie de elementos ramales que van de un nodo a otro en el siguiente caso se resalta una cadena que va desde el nodo 1 hasta el nodo 7 que se compone dice por los elementos 1,4 4,7 luego tenemos la ruta una ruta corresponde a los nodos que constituyen una cadena en el siguiente caso 1,4,7 esa es una ruta por ejemplo los problemas estos que veamos de ruta más corta vamos a encontrar eso esa es la idea por eso se llama ruta más corta que lo que buscamos es la ruta más corta desde un nodo de origen hacia un nodo de destino ya pero pasando por diversos modos esta metodología también se puede utilizar por ejemplo en ingeniería de métodos si usted tiene por ejemplo un producto el cual tiene que ser transportado de una área a otra o de un proceso a otro o tiene que ser transportado por diversos procesos o estaciones usted perfectamente podría a través de por ejemplo el criterio de distancias establecer la mejor ruta para trasladar el producto de una área a otra incluyendo áreas intermedias y cuál es la 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 el objetivo bueno si es una menor distancia al final lo que se logra es menos tiempo es decir menos tiempo en el traslado por lo tanto menos tiempo muerto ya y por lo tanto menos costo ya está directamente relacionado luego una gráfica orientada una gráfica orientada es aquella en la cual todos sus ramales se encuentran orientados es decir usted va a encontrar un arco con una flechita indicando la dirección de hacia dónde va el flujo eso significa esa flechita que tiene la dirección hacia dónde va el flujo luego un árbol dice es una gráfica en la cual no existen ciclos como en el siguiente ejemplo ya por ejemplo uno dos cuatro tres seis siete un ciclo es cuando algo regresa por ejemplo si yo aquí tuviera en la gráfica superior uno tres cuatro dos uno eso es un ciclo pero en el caso del árbol no hay ciclo sino que simplemente va recorriendo diversos nodos y un árbol de expansión dice que es aquel donde se enlazan todos los nodos de red todos los nodos ahí eran siete y hay una conexión para conectarse todos y enlazarse luego tenemos ciclos que era lo que le acababa de explicar un ciclo corresponde a la cadena que une a un nodo consigo mismo en el caso del nodo cuatro para hacer un ciclo de cuatro a siete de siete a cinco de cinco a dos y de dos a cuatro se cierra el ciclo ya ese es lo que se conoce como un ciclo y luego un ramal orientado bueno ya es un nodo en el cual usted tiene un arco con una dirección eso quiere decir que el flujo va del nodo seis al nodo siete y no del siete al seis si fuera del siete al seis también pues entonces tendría que explicar también a través de otro arco pero en dirección contraria con eso usted está definiendo que hay como un doble sentido de seis a siete y de siete a seis luego el nodo fuente todo este tipo de problemas vamos a encontrar un nodo fuente o un nodo de origen ya y un nodo de destino en el caso del nodo fuente dice todo es un nodo en el cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia afuera ya en el uno todos salen ¿por qué? porque es el origen entonces tienen que salir ¿no? tienen que salir todos del origen y luego está el nodo destino que es aquel nodo en el cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia él si fijan el siete todos los que llegan orientados hacia él ¿por qué? porque es el que recibe y es donde finaliza digamos el recorrido o el transporte o la ruta ¿no? bueno eso en cuanto a la teoría así general de lo que es un modelo de red para eso vamos a resolver un ejercicio ahora el primero y vamos a ver este ejercicio de un modelo de red un poquito sencillo pero para ir empezando a resolver lo vamos a hacer dice Gorman tiene varios sitios de construcción localizados en un área que abarca tres condados de Estados Unidos debido a los múltiples viajes diarios para transportar personal equipo y suministros de la oficina de Gorman a los sitios de construcción los costos asociados con las actividades de transporte son significativos la alternativa de traslado entre la oficina de Gorman en cada sitio de construcción puede describirse mediante la red de carreteras que aprecian la figura es como esto alternativas de traslado cada sitio pueden describirse mediante bueno ya lo habíamos dicho entre los nodos se muestra arriba de los arcos correspondientes en esta aplicación Gorman le gustaría determinar la ruta que minimice la distancia total de traslado entre la oficina de Gorman que es el nodo 1 y el sitio de construcción localizado en el nodo 6 este como es un diagrama pequeño hasta cierto punto uno podría decir que con la vista lo va a hacer o solamente estar viendo cuáles son los costos y sumándolo para poder determinar cuál es la ruta más de menor costo sin embargo no necesariamente así van a ser todos los problemas con pocos nodos ya entre más grande es más complica al estar viendo a qué corresponde cada uno vaya por ejemplo este otro ejemplo que creo que lo vamos a hacer en la próxima clase ya un poquito más confuso ¿no? porque hay en varias direcciones ¿sí? y a simple vista es un poco más complejo resolverlo entonces por eso es necesario utilizar una metodología y para eso voy a voy a usar este que ya lo tengo acá ya tengo acá el el diagrama que es lo que quiero yo ir del nodo de origen al nodo de destino ¿sí? nodo de origen al nodo de destino si se fijan en el diagrama de red hay algunos de algunos arcos dentro del del diagrama de un nodo a otro el cual tiene dos direcciones ¿ya? por ejemplo de 2 a 3 y de 3 a 2 ambos tienen dos direcciones uno que puede ir de 2 a 3 y el otro de 3 a 2 se puede viceversa como que fuera un doble sentido lo mismo para 2 a 4 4 a 5 y 5 a 3 ¿por qué no? y nunca de 1 a 2 de 1 a 3 ¿por qué 1 es el origen? ¿ya? es de donde sale por lo tanto jamás va a entrar un un arco hacia el nodo de origen jamás ¿ya? porque lo que se pretende es que el origen llegue al destino entonces del nodo 1 siempre únicamente va a salir ¿ya? los arcos el producto lo que sea lo mismo del nodo 6 si se fijan todos los que van de 2 a 6 4 a 6 y 5 a 6 son este son de una sola dirección y deben de ir hacia adentro del nodo ¿ya? porque es donde llega el nodo destino entonces sin embargo las otras hay de doble sentido y no necesariamente quiere decir que siempre lo va a haber ¿ya? doble sentido en las que no están no necesariamente puede ser un solo sentido ¿ya? y creería yo que este ejemplo arriba hasta abajo quedándolo abajo este por ejemplo si ustedes se fijan claro el nodo 1 y el nodo 9 uno tiene solo arcos de salida y el otro solo los arcos de entrada pero los dobles sentidos si se fijan no necesariamente quiere decir que lo va a tener en todas las demás ¿no? por ejemplo de 3 a 4 no hay doble sentido ni de 2 a 4 ni de 5 a 4 etc. lo otro importante la distancia que usted le dé al gráfico no tiene nada que ver absolutamente solamente con el costo o la distancia que sea es decir no es que se haga algo a escala ¿no? porque por ejemplo de 2 a 6 es más larga entonces es más lejos ¿no? eso es una representación gráfica nada más pero usted le puede poner el largo que quiera ahora ahí no hay ningún problema por ejemplo aquí 25 este es más corto que 14 y no significa nada que tenga que ser proporcional bueno aquí tengo esto para resolver este tipo de ejercicio ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una tablita que es esta con estos encabezados primero el n que el n es como el número de interacción ¿ya? haga de caso que es como un paso de este del del algoritmo ¿no? un paso del algoritmo cada uno de ese n luego está el nodo resuelto ¿ya? por regla general siempre es así el nodo resuelto primero es el nodo 1 ¿ya? ¿por qué? porque no tiene nadie que 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 llegue ¿no? de ahí parte ¿ya? porque la idea eh eh también era este por ejemplo en el todo para todo problema todo problema usted siempre va a tener el nodo resuelto uno ya de por sí ¿verdad? eh ¿cuáles son los nodos no resueltos? bueno el nodo no resuelto es donde yo voy a resolver en ese momento un nodo ¿ya? por ejemplo yo podría eh a simple vista ¿verdad? siempre vamos a ver esto en algunos casos a simple vista cuando sea evidente ¿ya? porque en el nodo no resuelto yo le voy a poner por ejemplo el nodo 3 ahora ahora a simple vista yo puedo ver que es más fácil 1 3 ¿sí? que por ejemplo 1 2 3 ¿ya? porque 1 2 3 es 25 más 3 es 28 solo de 1 a 2 es 25 entonces todo lo que llegue de 2 a 3 le suma mucho más entonces de 1 a 3 este es 20 la distancia ¿ya? entonces yo le voy a poner 20 ¿cuál es la mejor distancia? pues la mejor distancia es 20 la ruta para llegar es 1 3 1 3 1 3 ¿qué pasa ahora? bueno vamos a hacer la interacción 2 ¿cuál es el nodo resuelto? pues ya resolví el 1 y ya resolví el 3 ¿qué va a pasar ahora? bueno el nodo no resuelto y vamos a resolver el nodo 2 ¿por qué? porque en el nodo 2 entran el nodo 1 y el nodo 3 por lo tanto si yo ya tengo la solución del 1 y del 3 puedo encontrar la solución del 2 ¿ya? veamos primero la del 1 ¿cómo dice? bueno para empezar el nodo no resuelto o sea el que quiero resolver es el 2 y luego viene y decimos bueno a través del 1 ¿cuál es la distancia? pues la distancia es de 1 a 2 25 ¿ya? ¿y cuál es la distancia de 2 perdón de 3 a 2 ¿ya? para empezar 1 es la distancia que hay de 1 a 3 que sería 20 que sería 20 más la distancia de 3 a 2 que sería 3 y esto va a ser igual a 23 esto es 23 es a través de 3 ¿si? ¿cuál es la mejor distancia? ¿cuál es la mejor distancia? como es un problema de minimizar la mejor distancia es 23 ¿cuál sería la ruta entonces para llegar a 2? pues sería la ruta para llegar a 3 más la ruta de 3 a 2 por lo tanto la ruta aquí sería 1 3 2 1 3 2 1 3 ahí está ya 1 3 2 pues ya resolvimos entonces el nodo 2 el nodo 3 y el nodo 1 siempre vamos a querer hacer algo vamos a tener que hacer algo a pie ¿verdad? algunas cosas se pueden identificar a simple vista ¿por qué? porque imagínense yo quiero resolver ahora ya tengo el 1, 2 y 3 ahora quiero el 4 pues para el 4 ¿cuáles son los que entran? el 2 ya está resuelto ¿ya? y el 5 2 y 5 ¿sí? eh sin embargo por ejemplo para el 5 yo sé que puede ser a través de 3 y a través de 4 pero si se fijan 4 viene de 2 solo ahí tenemos 9 y de 3 a 5 tengo 6 ¿ya? por lo tanto no es este que siempre vamos a utilizar la metodología en todos los nodos algunas veces lo que nos toca es hacerlo manual porque si yo no tuviera resuelto por ejemplo 2 la única opción es el 5 pero como no lo tengo resuelto pues no lo voy a avanzar entonces no se puede ¿ya? entonces vamos a hacer la iteración 3 yo ya sé que 5 la mejor forma para llegar a 5 es a través de 3 ¿verdad? no a través de 4 ¿sí? porque si no tendría que ser 1 2 4 5 ¿ya? que ya solo verlo es mayor ¿verdad? entonces en el caso de 5 perdón la mejor forma es a través de 3 entonces yo le voy a poner nodo resuelto acá que es 3 el nodo no resuelto que es el 5 y la distancia ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a la distancia de 1 a 3 que sería 20 más la distancia de 3 a 5 que sería 6 eso es 26 ¿cuál es la mejor distancia? la única que hay ahí va a 26 quiere decir que la ruta para llegar a 5 es 1,3,5 1,3,5 ¿ya? luego viene n4 este es un correlativo nada más ¿qué pasó? que ya resolvimos el 2, el 5 entonces podemos resolver el 4 por ejemplo ya nodo resuelto voy a usar el nodo 2 y el nodo 5 que son los dos que entran al 4 ¿cuál es el nodo no resuelto? el nodo 4 ¿cuál es la distancia? para empezar es la distancia al 2 y la distancia al 2 era 1,3,2 era 23 23 23 más y luego la distancia de 2 a 4 que sería 5 esto nos da 28 y luego y luego de 5 ¿cuál es la mejor distancia para llegar a 5? pues ya lo tenemos acá que es 1,3,5 pero el valor es 26 26 ¿26 más qué? más la distancia de 5 a 4 que en este caso sería 4 ¿no? y eso nos da 20 ¿cuál es la mejor distancia? pues es 28 y es a través de 2 por lo tanto ¿cuál es la ruta? ¿cuál es la ruta para llegar a 2? pues es 1,3,2 y ahora como queremos llegar a 4 vamos a poner 4 1,3,2,4 nos da 28 ¿no? ya resolvimos el 2, el 4, el 5, el 3 el 1,2,3,4,5 ya lo resolvimos entonces solamente nos queda pendiente el nodo 6 ¿ya? voy a poner la interacción 5 el nodo resuelto voy a poner los 3 que están entrando al 6 que sería 2,4 y 5 2,4 y 5 2,4 y 5 ¿cuál sería el nodo no resuelto? es 6 el que quiero resolver y luego tengo que por ejemplo a través de la ruta 2 ¿cuál es la mejor de la ruta 2? pues 23 más la distancia de 2 a 6 que sería 14 esto nos da igual a 37 a través de 4 ¿cuál es la mejor distancia para 4? es esta que es 28 más la distancia de 4 a 6 que es 4 32 32 28 más 4 32 por último a través de 5 ¿cuál es la mejor para llegar a 5? 26 más la distancia de 5 a 6 que sería 7 esto es igual a 33 ¿cuál es la mejor distancia? 32 32 ¿cuál es la ruta? 32 en este caso sería a través de 4 ¿verdad? entonces la ruta es 1 2 perdón 3 2 4 6 ahí está la ruta ¿no? entonces esto que vemos acá es la ruta más corta esa es la ruta más corta ¿ya? ¿y cuánto da de total? pues el total es 32 no sé si hay alguna pregunta ¿se entendió la metodología? vamos a hacer otro ejercicio en la próxima clase quizá un poquito hasta más complejo pero si se fija acá en la n yo solo voy a ponerles en número de interacciones correlativo nodo resuelto pues vamos a ir poniendo cada uno de los nodos que ya vamos resolviendo siempre vamos a partir del 1 que siempre ya está resuelto el nodo no resuelto es el nodo que queremos encontrar la ruta para llegar a él ¿ya? luego tenemos este la distancia las diferentes distancias si hay varios y la mejor de todas y eso nos va a dar la ruta que no sé si hay alguna pregunta y luego vamos a ver algo bien esto es bien importante en el sentido de que muchas veces muchas veces puede pasar que lo que queremos es trabajar por ejemplo con el modelo matemático ¿ya? como queremos trabajar con el modelo matemático lo mejor es que aprendamos a sacar también el modelo matemático ¿cómo es el modelo matemático de un modelo de red? esto normalmente lo pregunto en el examen ¿verdad? si le saco un problema de estos de ruta más corta le podría preguntar ¿cuál es el modelo matemático de ese diagrama? para empezar ¿cómo es el modelo? bueno primero todos estos problemas son de minimizar ¿ya? por lo tanto si se fijan aquí dice minimizar ¿si? y luego el Z faltó acá ¿no? pero el Z va a ser igual a que? bueno todos los arcos que usted ve ahí todos los arcos que ven el diagrama esos representan una variable de la función objetivo multiplicado por el coeficiente ¿verdad? que es el costo ¿ya? por ejemplo para eso lo que se hace es que se pone por ejemplo como subíndice de la variable es el número del nodo ¿ya? por ejemplo tengo el nodo 1,2 pues la variable es x1,2 ¿ya? luego está el nodo x1,3 ¿ya? y ojo con cuando hay dos direcciones por ejemplo donde dice x2,3 es 3 pero también x3,2 es 3 ¿ya? es decir están las dos opciones ¿no? las dos opciones entonces cada arco que usted ve es una variable por lo tanto si usted cuenta tenemos dos arcos 4,6,8,10,11,12,13 entonces hay 13 variables acá va a poner 25 x1,2 más 20 x1,3 ¿ya? más 3 x2,3 más 3 x3,2 más 5 x2,4 más 5 x4,2 más 5 x3,5 más... perdón más 6 x3,5 más 6 x5,3 más 14 x2,6 más 4 x4,6 y más 7 x5,6 ¿ya? es decir cada arco representa una restricción donde usted como coeficiente le va a poner el valor de la distancia o costo dependiendo de lo que sea ¿sí? y este lo va a multiplicar por la variable que se forma con los subíndices ¿ya? esa es la primera función objetivo luego tenemos las restricciones las restricciones en este tipo de modelos son algo bien específicas solo hay uno cada nodo que usted vea es una restricción ¿ya? cada nodo por ejemplo si yo tengo aquí dos seis nodos van a haber seis restricciones para empezar siempre va a haber una restricción del nodo de origen y el nodo de origen va a ser los arcos que salen ahí ya no se ponen coeficientes ¿no? solamente el subíndice es decir x1,2 más x1,3 es igual a 1 ¿ya? ¿por qué igual a 1? porque este sale 1 del origen ¿ya? acuérdense que es un modelo donde es ruta más corta donde yo transporto algo de un lugar a otro o llevo algo de un lugar a otro ¿sí? por lo tanto los arcos de salida ¿verdad? que en este caso x1,2 más x1,3 es igual a 1 porque sale 1 ¿ya? al contrario va a ser acá en el nodo de destino ¿ya? porque entra ¿no? lo mismo va a ser x2,6 más x4,6 más x5,6 eso va a ser igual a 1 que es lo que vemos aquí abajo de último y luego los nodos que usted ve acá por ejemplo 2,4,3,5 que son nodos que no que no son origen ni destino esos nodos usted cada uno de los nodos es una restricción ¿y qué va a pasar? cuando la flecha o el arco del nodo salga hacia afuera ese flujo va a ser positivo cuando sale pero cuando entra al arco ese tiene un flujo negativo todas las que entran hacia el nodo son negativos por ejemplo aquí nodo 2 ¿cómo sería? primero los que van hacia afuera ¿cuáles van hacia afuera? 2 a 3 2 a 4 y 2 a 6 esos tres van en positivo aquí está mire 2,3,2,4 y 2,6 pero luego hay tres nodos que entran al 2 esos son los negativos por ejemplo entra 1,2 3,2 y 4,2 y aquí están 1,2 3,2 y 4,2 como están entrando son signos negativos y toda la restricción va a quedar igualada a 0 ¿por qué igualada a 0? porque sale 1 del nodo 1 y alguien puede pasar por el nodo 2 pero puede pasar pero este sigue el camino entonces por eso no queda nada ahí ¿no? por eso es igual a 0 es decir lo que entra todo lo que entra y sale es igual a 0 y lo mismo para cada uno de los nodos repitiendo cada nodo representa la cada nodo representa una restricción donde los arcos que salen son positivos y los arcos que entran son negativos y todas se igualan a 0 y básicamente ese es el modelo matemático y la de no negatividad aquí no se puso en la presentación ya esta es la última diapositiva pero se incluye la de no negatividad ¿ok? donde se puede hacer de la forma abreviada no sé si hay alguna pregunta en cuanto a cómo sacar un modelo matemático de un problema de modelo de red de ruta más corta o está todo claro vamos a seguir haciendo ejercicio otro ejercicio el día jueves sería 29 de la próxima semana primero de los ahí continuamos con otro ejercicio de ruta más corta y posiblemente ya empecemos a ver otros temas no sé si hay preguntas, comentarios bueno me imagino que está todo claro este Priscila Nicole le escucho no simplemente que pongan todas las variables eso sí el orden no importa, es decir, lógico que lo ideal es irlo haciendo ordenado ya en la medida que usted empiezan del nodo 1 por ejemplo y hasta el nodo 6 pero el orden no le va a afectar digamos una solución esto por ejemplo usted lo puede meter en un modelo de programación lineal en el software y le arroja cuál es la solución aunque hay métodos más fáciles pero ahí no 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 importa el orden ya que sea 1, 2 o primero puso 3, 2 no lo que importante es que los incluya todos sí y que considere que aunque de un nodo a otro aunque esté doble sentido no significa que solo la va a poner una vez le debe poner dos veces ya sea 2, 3, 3, 2 por ejemplo ya entonces eso es lo ok eso es lo importante no sé si hay otra pregunta si no hay pregunta bueno entonces vamos a llegar hasta acá ya son las 8 aunque están en sus casas pero vamos a quedar acá y este bueno y voy a subir esta esta clase grabada